Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Seguimos, ¿qué es lo que usted me tiene por ahí? Ay señor director, dígame que sí, que usted preparó un regalo que le dejé a David para que se pase la noche entera y el día de mañana muerto de risa y el país, déle esa felicidad al país. Lo está preparando. Bueno, pues cuando usted lo tenga listo, pero mire, no deje de tirarle esa felicidad a esta gente, porque yo me había visto cosas grandes, pero como esa yo no la había visto. Pero eso es lo que llama el PRM, el PRM está lleno de esos farsantes. ¿Tú te acuerdas lo que pasó una vez con un político aquí? No sé si era de aquí o de la capital que dijo que yo, fulano robó, pero nosotros robamos menos. Nosotros robamos menos, es verdad. ¿Tú te acuerdas de ese señor? Este que vamos a poner ahorita anda por ahí mismo. Es de la misma trulla. Estamos rodeados de sinvergüenzas. Y mujer tú es risa que lo dice, presos deberían salir. ¡Hola! Hola, hola. José. Ey. Así que te gusta tanto la historia, estoy de acuerdo contigo. Los pueblos que no conocen esto hoy están condenados a repetir sus propios errores, ¿verdad? Vamos a recordarte cuando Hipólito gobernó a cómo estaban los precios de los artículos de primera vez. Sí, sí, sí. ¿Eh? De acuerdo, recuérdame. Y la inflación en el cielo y el dólar al 66. Acuérdame todo eso. De acuerdo, lo puso Nadel. El dólar más del 60 por uno y lo puso al 37. Pero acuérdame también en ese recuento que tú vas a hacer. La Sunland. El caso de Julito Jacín cuando Lionel llegó. Y acuérdame. ¿De los ingenios? No, 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 no. De Julito Jacín y los préstamos de Baninter. Ah, ok. ¿Qué fue para adquirir los ingenios? Ah, yo no sé. ¿Eh? 1.200 millones. 1.200 millones. Entonces tú me acuerdas de eso. Como a ti te gusta la historia. Que se compró un equipo de pelota en Puerto Rico. Los cangrejeros de San Cusco. Ahora. Y el escogido. Ahora. Él era parte del escogido. Yo no me acuerdo que Leonelito cuando llegó, como le dice Hipólito. ¿Metió a Hipólito preso? ¿Por qué no lo metió preso? Si tenía los timbales pesados y todo eso lo hicieron. Bien. A respecto al caso del haitiano. Mira, yo soy haitiano. Yo tengo 31 años nacido y criado. Mi vieja vino en el 86 aquí. Yo no me he podido declarar. Entonces yo voy al hospital y ellos me dicen, ¿usted es haitiano? Yo le digo, sí. Claro. Pero no lo parezco. No lo parezco. Yo tengo 31 años y no he podido declararme. Pero ¿por qué no te ha podido declarar? Hermano, tu padre y tu madre son haitianos. Mi madre, sí. Mi padre no. Pero yo no lo pude conocer a él. Mi madre, sí. Mi madre falleció. Entonces, entonces, él no te declaró. No, él no me declaró, pero con mi padre. Pero pregúntale si ellos entraron legal o ilegal al país. Es que hay que tener. Hermano, tu madre entró de manera legal aquí. Ella no entró legal, pero se legalizó aquí. Con su pasaporte y todo. Y le dieron nacionalidad. Y su padre es dominicano. Y a él es dominicano. Pero tú eres dominicano. Tú eres dominicano. Sí, pero yo fui a la junta y me negaron. Y fui a la embajada. Le mandan disque pa' Haití. Que se yo que yo que nunca he viajado por ahí. Ya usted sabe, es un caso pendiente, pero. Eso es verdad. Sí, es un caso eso. Y los cuartos que hay que pagar por no sacar un pasaporte. Un dineral. Un dineral, yo lo sé. Pero que se resuelva tu caso, hermano mío. Tú ves. Sí, tienes que ir con abogados. Aquí hay lío de eso. Y más grande que eso, por mi paz. ¡Hola! Hola, mi hermano. David y José. ¿Cómo están ustedes? Bien, ubícate, ubícate. Ok. ¿Me oye bien ahora? Sí, dale. Óyeme, David. Mis hermanos. David y José. Pero, ¿por qué en los Estados Unidos no se llevan a los haitianos? Porque aquí hay mucho territorio que se les puede dar a los haitianos. Y en Canadá. ¿Por qué tienen que tener? Claro. Y tienen aviones grandes para montarlo a todos. En vuelos humanitarios. Claro. Y aquí hay muchos hospitales que le brindan todos esos servicios a ellos. ¿Por qué tienen que dejárselo a nosotros los dominicanos? ¿Por qué? ¿Qué? Que nosotros somos, ¿qué? Como dice Trump, que le dijo que aquí era el basudero. Nosotros no somos los basuderos, tú sabes. Dice que Estados Unidos tiene que llevárselo. ¿Tú te acuerdas cuando vi Clinton, le dieron la mano aquí? ¿Qué le hizo a Tiago? Sí, óyeme. Y todo eso se venía a venir ya. Porque no te recuerdas la generala esa que fue de que a la frontera y vaina. Todo eso se venía a venir. Gracias, hermano. Gracias. Gracias, hermano. Hola. Que hable el pueblo, que hable la gente. Habla. Saludos. Te fuiste ahí. Vámonos con esto entonces. Hola. Déjenos saber. Buenas tardes, buenas tardes. ¿A usted? Sí. Guillermo Moreno, que está en un lejano octavo lugar por allá. Allá, hombre, no le dé importancia a Lionel que lo que está en un lejano es en un lejano octavo lugar por allá. ¿Que Lionel está en un lejano octavo lugar? No, no, no. Que Guillermo Moreno está allá abandonado. Que él quiere que tú le pongas a Lionel lejos también y lo abandones. No, el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla con los golpedos. Cuando Lionel no apire, entonces yo voy con eso. Señor director, póngame el regalito que le tenemos a David de cómo es que funcionan los perremistas en este país, según él. Yo estoy aquí para decirle a ustedes que yo hago lo que el presidente Luis Abinader y si él considera que yo no debo ir y buscarme unos cuarticos por ahí, yo también los cojo. Es bastante claro. Yo estoy aquí para decirle a ustedes que yo hago lo que el presidente Luis Abinader y si él considera que yo no debo ir y buscarme unos cuarticos por ahí, yo también los cojo. Es el sinvergüenza de Francisco Peña. Eso es a lofoque, oiga, cómo es que ellos trabajan aquí. Es alcalde de Santo Domingo Oeste y el hijo también fue alcalde. Hay dos sinvergüenzas. Eso es lo que le gusta a Luis Abinader. Eso es sinvergüenza para darle su menudo y callarles la boca. Si Luis Abinader dice que yo no debo apirar, yo no apiro. Si él entiende, yo debo buscarme unos chalitos por ahí, yo voy y me los busco. En detrimento de un militante, un miembro del PRM que se ha pasado la vida ahí luchando y le ponen a un trucutú como ese, a un cavernícola como ese, Francisco Peña. Él fue alcalde, fue alcalde allá. Fue alcalde y después puso al hijo. Oye, si es sinvergüenza. Y cuando viene a Vegas, no allá. Barre, este es un país de sinvergüenza. Cuando viene a ver el paseo, el pueblo quiere hablar ahí, ay Dios mío. ¡Hola! ¡Saludos! Oye, David, ¿no es usted? Sí. Yo voy a venir a aquí de Nueva York. Yo estuve la semana pasada, yo les voy a mandar el mensaje, yo estuve la semana pasada allá. El lunes, yo vi un camión completo, un camión lleno, lleno de migración de haitiano. ¿Salud? Sí, te estamos oyendo. Sí. Mira uno ahí. Mira otra camión ahí llena de haitiano. Mira otra que no baja. No, no, llena y la gente esperando ahí, esperando ahí, para pagar, para que lo sacaran. Eso lo vi yo ahora. ¿Pagando de cuánto en adelante? No, no, no. Este es el que estamos gobernados por antipatriotas. Vamos a seguir los mismos. Eso es verdad. Y eso es lo que mucha gente no quiere que se haga en este país. Pero coño tiene que hacerse porque no vamos a llenar de haitiano. Mire, mire cómo es. Pero si venían como 20 en un carro. Yo no quisiera saber cuánto fue que metieron en el camión. Pero tú sabes el peligro que representa meter ese grupo de personas en un furgón en México. Acuérdate la tragedia de Navarrete. Sí. Del vehículo que venían y se mataron. Se volcó. Coño, ven acá, no piensan. Mira, al final, al final, Guiliani admitió que difamó a los trabajadores electorales de Georgia. En las elecciones del 2020, ya hay su mea culpa. Ese es el asesor de seguridad de Luis Sabinader. Ese es sinvergüenza. Rastrero. Borrachón. Va a asesorar a Luis Sabinader. Este país hay que cerrarlo. O pegarle fuego con nosotros adentro. ¿Tú crees que saldrá peor que... ¿Que Pepe baba? No, no creo. Puede que sean iguales. Lo único que este no viene a pedir, como Pepe. Ni a gozar. Que hay que buscarle mujeres, que hay que buscarle romo. Vamos. Hay que buscarle comida, hay que buscarle canillas. Señores, nos vemos. Feliz resto del día. Un millón de pesos. ¿Cuánto? Y dos millones de pesos y una gipeta todos los meses depositados esos cuartos ahí. Vámonos. Y a veces utiliza la cama del director de la Policía Nacional en el Palacio de la Policía. Porque pernota ahí de vez en cuando. No va a ser. ¡Oye! ¡Vámonos que vamos a caer presos! ¡No van a venir a buscar presos! Nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV, Canal 53. Nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube.